La Autoridad del Canal de Panamá informó que esta suma representa excedentes por 1.194 millones de dólares y un incremento de 89,2% en comparación con el aporte del año 2016. Este excedente por operación de la vía enteroceánica, derechos por tonelada neta y pago de servicios recibidos por otras entidades del Estado es el mayor montonal remitido por el canal al Tesoro Nacional Panameño. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, destacó que este incremento de aportes es evidencia del éxito que han tenido durante el primer año completo de operaciones del canal ampliado. Para comprender el extraordinario beneficio del aporte generado por el canal, solo hay que comparar los 1.650 millones de dólares entregados al Tesoro Nacional este año fiscal 2017 con los 1.878 millones recibidos por Panamá durante los 85 años de la administración estadounidense de la vía acuática. La entidad detalla que a los excedentes económicos se suman 454 millones de dólares en concepto de derecho por tonelada de tránsito por el canal y más de 2 millones de dólares en pago por servicios prestados del canal por otras entidades del Estado panameño. Esta suma representa un incremento de 57 millones con respecto a los 1.593 millones de dólares de aportes directos del presupuesto vigente para el año fiscal 2017. Cabe destacar que el Canal de Panamá ha entregado aportes directos al Tesoro Nacional por 13.330 millones en 18 años de administración panameña.